Alfonso Perales Sápiro al Consejo Municipal de Arauca, Partido Colombia Renaciente, número 2 en el tarjetón. Y candidato a la Alcaldía de Portur por el Centro Democrático venía realizando su campaña política a través de las redes sociales. La Unidad Nacional de Protección le asignó esquema de seguridad para que pueda realizar su campaña en el municipio. El candidato a la Alcaldía del municipio de Portur del Centro Democrático, John Alexis Caicedo Locumí, venía realizando su campaña política a través de las redes sociales porque no contaba con esquema de seguridad. Sí, en el municipio de Portur, pues debido a las limitantes que tengo para ejercer mi derecho a ser elegido, pues realmente he estado muy, pero muy limitado. Han sido muy pocas las veces que he tenido la oportunidad de llegarle al municipio, de ir a decirle a la gente qué es lo que pienso, cómo nos podemos ayudar. Cuánto quisiera yo poder pasear las veredas del municipio de Portur, las calles con tranquilidad, con las mismas condiciones. Y que estemos en igualdad de condiciones con los otros candidatos que sí pueden ir a todas las veredas que quieran, por todos los lugares del municipio de Portur, sin ningún problema. Quisiera tener también ese espacio para hacerlo, pero no. Pero me ha tocado pues recurrir a las redes sociales y a las emisoras y de esa manera he podido llegarle con el mensaje de un cambio justo al municipio de Portur. Luego de varios meses, por fin la Unidad Nacional de Protección, UNP, le asignó esquema de seguridad al candidato a la alcaldía del municipio de Portur por el Centro Democrático. Bueno, como dice usted, en la recta final se logró organizar el tema de seguridad, ya la Unidad Nacional de Protección respondió a esa solicitud, ya tengo un esquema de seguridad, bendito Dios. Pero pues igual seguimos muy limitados pues para movernos en todo el territorio de Portur. El caso controversial que sucedió, que días con el candidato Wilmer Inestrosa, que más allá de ser un candidato es un ser humano que busca un bienestar para su comunidad y realmente es terrible lo que le pasó. Me solidarizo con él, eso no le debe pasar a ninguno de los candidatos, a ningún ser humano porque ellos desde su punto de vista quieren lo mejor para el municipio de Portur y por eso es complejo para mí, para moverme en el municipio. El líder político aseguró que mientras le asignaban el esquema de seguridad se convirtió en un youtuber para hacer su campaña política. Bueno, mientras no tenía el esquema de seguridad me convertí en youtuber. Tuve que recurrir a mi esposa, a mi amor, hágame una toma aquí, hágame una toma allá, corrijamos. Pero miren que hubo bastante, hubo algo muy importante en ello. Pues descubrí que en el WhatsApp se podían hacer listas de difusión. Nunca le puse como mayor atención a ese tema. Ahora tengo listas de difusión, le llego a muchas personas antes de salir de mi casa. Y eso me ayudó mucho para que personas escucharan mi mensaje, vieran un video, supieran que Lucumía está ahí con una propuesta de desarrollo, una propuesta que le ha hecho falta al municipio de Portur por muchos años, que es tener esa conexión directa con el gobierno nacional. Y no ir en contra de la política nacional ni departamental. Entonces fue muy complejo para mí, y todavía lo sigue siendo, poderle llegar a los fortuleños. También le hizo un llamado a los habitantes del municipio de Portul, que llegó el cambio para esta municipalidad. El mensaje para el municipio de Portul es claro. Ya 26 años de seguir en lo mismo, ya demostró y dijo que ese no es el camino. Decirle a los fortuleños, a todos los gremios, cacauteros, plataneros, ganaderos, agricultores en general, víctimas, cristianos, afrodescendientes, todos los gremios que conforman el organigrama del municipio de Portul, es decirles que hay una oportunidad, después de 26 años, de tener un alcalde alineado con el gobierno nacional. Muy seguramente Luis Emilio Tobar será el próximo gobernador de los araucanos, con el que tengo una gran amistad y conoce los problemas del municipio de Portul. Tenemos representante a la Cámara. Estamos dentro de la zona futuro, gracias a nuestro presidente Duque. Entonces, lo que hay aquí y la invitación a los fortuleños es que no desaprovechemos esta única oportunidad desde tantos años de tener un gobierno aliado con el gobierno departamental, el gobierno nacional y así pues canalicemos los tan anhelados recursos que al municipio de Portul le hace falta. Decirles que ese 27 de octubre salgamos a votar masivamente por el doctor Luis Emilio, el próximo gobernador de los araucanos, decirles que cuando vayan a votar por Lucumí, están votando por la sede del SENA que necesitamos, están votando por Placabuella, están votando porque los agricultores y los productores del campo estemos mejor, estamos votando por todas las oportunidades que nos da tener un alcalde institucional. Y cuando hablo de institucionalidad, hablo de todos los organismos del Estado puesto los ojos en un solo municipio y ese es el desarrollo que realmente a Fortul le da de su falta. Desde ya el candidato a la alcaldía de Fortul, Jonalesis Caicedo Locumí, realiza su campaña en el casco urbano del municipio de Fortul.